y bueno vamos, bueno de hecho ahorita yo me subí por lo que es la bajada del agua y pues vamos a ver cuando, ah bueno aquí viene gente también a explorar, a divertirse, así que vamos a brincarla listo, ya las pasamos porque luego se molestan uy, unos pavallitos luego se ponen al brinco, eh, es literal, empiezan a brincar y se enojan si o no, miren están marcados, tiene una L y una M ah, está bien verde el agua se consume muy rápido yo creo esta agua porque se supone que cuando llega a su límite se empieza a desbordar por aquí y ya se va todo por ahí si se habrá llenado o no no sé qué está haciendo ese señor pero se ve verde, se ve bonito bueno ya, la siguiente represa donde voy a pescar está de aquel lado vamos para allá bueno mis queridas amigas y amigopros ahí abajo está la represa no se alcanza a ver bien pero ahí está y me voy a bajar por aquí está el camino principal que por allá da vuelta y le bajas y vas por atrás de la represa pero me la voy a adentrar por aquí se supone que tengo tenis que no se resbalan vamos a ver si es cierto vamos a ponerlo a prueba ah, miren, ahí está ahí está la última represa la más grande lo que no me gustan de estos tenis que no son como para escalar o este zapatos para escalar o que me ayuden al tobillo entonces si me los tuerzo si me ando fracturando el tobillo está chido allá abajo ese arbolito ahí como para sentarse un rato para los que fuman mota pues yo digo que ahí este ni quien los moleste ahí solitos fumando tranquilos yo no estoy en contra de de la marihuana sí de otras drogas pero de la marihuana no así es que ahorita me voy a posicionar de ese lado y les voy a enseñar cómo se hace la cómo se llama la trampa para pescar de hecho está muy bajito está muy bajito hablé como yucateco yucateco este como yucateco entonces no sé si me planto por ahí yo creo que por allá ya viento la botella vamos a bueno vamos a buscar un buen lugar para poder pescar nuestro desayuno bueno ya es comida ya va a ser son 12.36 vamos a pescar nuestro nuestro almuerzo lo que vamos a ocupar va a ser una botella de plástico espero me puedan escuchar bien este como botecito me lo encontré subiendo al parecer se tomaron un pitufo y pues ahí lo botaron ni siquiera se tomaron la molestia de ponerlo en su lugar pero a mí me sirve este es hilo nylon o para pescar este yo lo tenía en mi casa la verdad es muy muy pero muy resistente pues este nos va a servir porque como se llena de agua pues es pesado una navaja también vamos a ocupar para hacer la perforación de la botella y eso es todo ah de hecho vamos a ocupar también una piedra pero aquí sobran las piedras entonces lo que vamos a hacer va a ser hacerle un cuadro a la botella vamos a hacérselo listo bueno de hecho no es un cuadro es como un rectángulo más o menos pero así debe de quedar esto es todo lo que se le hace a la botella después le vamos a amarrar el hilo en la lo que es en el cuello de la botella yo le hago cuatro nudos bueno le voy a hacer cuatro nudos así va a quedar eso es todo lo que se necesita y la piedra para que es una piedra más o menos pesada déjenla busco listo pero me amarré mucho de lodo miren pero esto es lo que se va a necesitar nada más agarrar estas dos piedritas están un poquito pesadas eso es todo y lo que vamos a hacer va a ser dar un poco de de hilo este para poder aventarla y nada más la aventamos miren así es como queda la trampa para pescar hay que tener mucha paciencia la verdad no es fácil pero si llegan a agarrar uno uno que otro pececillo o pues lo que encuentran en el en el lago o en este caso la represa este pueden pescar pues como les digo lo que sea que esté a la disposición pues hay que tener mucha paciencia pero así es como queda el corte el hilo y las piedras así es que yo creo me voy a mover allá porque allá está más hondo entonces supongo que ha de haber más de aquel lado así es que vámonos para allá bueno pues yo creo que este es un buen lugar y aquí atrasito está la pues sí la pared de la represa entonces este es el lugar pues más hondo digamos ahorita aparte de las piedras lo voy a llenar un poquito de agua para que se hunda más rápido y pues vamos a esperar un rato a ver que a ver que pescamos bueno amigos aquí no tenemos suerte pues yo creo me voy a pasar donde está bajando el agua me voy a pasar ahí enfrente porque de este lado no veo movimiento veo muchas burbujitas o así como que suben a tomar aire en medio no sé si ahí sea lo más profundo yo supongo que sí yo pensé que era aquí pero no no está profundo entonces voy a irme para allá donde está cayendo el agua a ver si tengo suerte pero tengo que pescar aunque sea un pinche charal o así irme voy a pasar sí En el próximo video Esta sí es una cascada natural De hecho de aquí abajo Han de ser unos 5 metros Yo creo Más o menos No recomendable Porque al parecer Ah miren De hecho ahí hay una cruz Ay me trabo mucho Ahí hay una cruz Eran 3 Pero creo nada más quedan 2 Este Aquí se ahogaron Aquí fue todo el rollo No manches Qué hermoso Qué hermoso Sí 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 Se siente mucho la brisa Se siente así El agua, el aire Se siente así Una, dos, tres De los tres muchachos Guau Simplemente Guau guau